Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente Diable, como habla Televisión Digital. Llueve sobre Santa Bárbara. Hoy en hora de la tarde noche, elementos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional tuvieron un tremendo agarre con un lagarto. La gente decía que era cocodrilo a raíz de que es un lagarto enorme. Este apareció en un riachuelo o quebrada en la comunidad de Los Vaditos, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara. Hasta ese lugar se desplazaron los elementos tanto de la Policía Nacional como del Cuerpo de Bomberos, ya que en ese lugar hay gente que habita casas y que muy extrañamente apareció este enorme lagarto como se ve en las imágenes, los elementos de los bomberos, la gente lucha para atraparlo y así llevarlo a su hábitat. Fue atrapado y fue llevado a un lugar más seguro. Escuchamos lo que dicen algunos vecinos, miembros de los bomberos y policía al rescate de este lagarto, hoy aquí en Santa Bárbara. Bueno, la ciudadanía nos avisó de que exista un animal, un supuesto cocodrilo aquí en la zona, lo hicimos presente en otro lugar, verificamos y sí, realmente se encuentra el animal dentro del agua. ¿No hay personas lesionadas por algún ataque del animal, no? No, gracias a Dios no. La verdad que la gente ha tenido, desde el momento que la encontró, ha tenido bastante temor a acercarse a él y lo avisaron inmediatamente para nosotros hacer las coordinaciones con Cuerpo de Bomberos para que lo puedan venir a traer. Llegó Rubberman a Tereo Ñatrina, que Ñatrina llamaba a la patrulla para que vinieran a supervisar el animal y es peligroso que esté aquí, peligroso que uno nunca los ha visto. Después de luchar unas dos horas con este enorme lagarto encontrado aquí en Los Vaditos, Pueblo Nuevo, Pentoa, Santa Bárbara, la Policía Nacional y bomberos llevaron este enorme lagarto a su hábitat, a un lugar más seguro y con menos riesgos, ya que la gente, al ver este animal enorme, abogado Pablo Gerardo Manamoro, tenían temor de que devorara a un niño. Con este informe, Pablo Gerardo Matamoros, desde la ciudad de Santa Bárbara, en esta noche fresca,